¿Qué es Coloma? Coloma tenía que tener unos premios de estas características porque en cierta forma están relatando una parte importante de nuestra identidad. Ahora que estamos en un mundo que todo se mueve por las pantallas y por las polémicas y por el insulto y la degradación y todas estas cosas con las que habitualmente batallamos como espectadores o bien en primera persona, que haya personas que dediquen su tiempo a escribir, a recuperar la memoria, a reivindicar derechos, es algo clave y fundamental. ¡Gracias!